El partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones lo protagonizarán Chile y Argentina. Estamos a punto de entrar en materia, así que vamos con Paco González y Manolo Lama. Un gran recibimiento para los dos equipos, como era de esperar en los cuartos de final, Paco. Gracias Manolo. Abróchense los cinturones en casa, porque puede que estemos sobre un caballo salvaje. La rivalidad de estos dos equipos es más antigua que los bocadillos que venden en el bar. Tienen que hacerlo mejor para poder batir al portero desde tan lejos. Batistuta. Sala. Buen pase. Palada fantástica. Buen intento. Ahí está. El balón ha dado en la parte del post y ha superado al portero. No muchos porteros podían haberlo parado. Debió pensar que se iba afuera. Se rompe el empate. 1-0 en el marcador. Marga. ¡Qué fútbol! Una magnífica intervención. El portero despejó con la yema de los dedos. Es una parada sensacional. ¡Sacó el portero! Bien jugado. Buen control con el pecho. La defensa no deja pasar a nadie. Falta directa marcada por el colegiado de la contienda. Ortega. Cuidado a ver qué pueden inventarse. Hemos visto cómo lo intentaron anteriormente, Manolo. Y detiene el balón. ¡Destuvo Tapia! Detuvo bien el balón. No era una parada fácil. Lo ha metido. No ha tenido problemas. La defensa se queja del espacio que tuvo para tirar a puerta. Remató con frialdad. Llega. El gol de la igualdad que pone el marcador. 1-1. Y todo por jugar. Venó. Batistuta. Bien pasado. Buen toque. Bien jugado. Controla el balón con suavidad. El pase es bien interceptado. Realmente fue a por el balón, pero también se llevó por delante al rival. Simeone. Almeida. Bien luchado. Buen control. Bajando. Ahí está. Échense las manos a la cabeza. Se le escapa el balón al portero que no puede creer lo que ha sucedido. Es una pena que la defensa dejara vendido al portero. Toman ventaja en el marcador. 2-1. Todavía puede pasar cualquier cosa. Verón. Se llevó las pelotas con una entrada durísima. Acuña. ¡Qué chutazo! Golpeó el balón y la defensa no ha podido taponar el tiro Golpeó con mucha fuerza Si llega a darle al portero se mete con el balón en la portería Batistuta Entrada muy dura State Sala 3-1 Cuando los jugadores se marchan a los vestuarios Con algún que otro golpe Paco Ha sido un gran primer tiempo con muchos espacios para los delanteros Solo los porteros han impedido un marcador más abultado Los equipos hablan sobre el campo A la espera de que comience el segundo tiempo Se produce un cambio Se inicia la segunda parte Balón en juego Baja el balón La detuvo Despejó Casi casi con las uñas El portero lo hizo bien No era fácil Para el balón con el pecho Parrague Baja la pelota con el pecho No hay sitio para moverse Que bien defendido Estupenda la parada del cancerbero Como blocó la bola No sé cómo pudo impedir el gol Estupenda intervención del portero Maravilloso Estupendo Único Verdaderamente es el hombre del momento Consigue su tercer gol en el partido No hay límites para tanto jugador Buen gol de nuevo Recordará este partido por mucho tiempo El margen de tres goles debe ser suficiente Recuerden 4-4-4-4-1 Ortega Pase inteligente Parrague Sala Buen pase Qué bien Qué velocidad Qué carrera Despeja fuera del área Qué fútbol El balón cruza la línea lateral Saque de banda Adivinó el pase Buen corte Bien jugado La defensa está bien organizada Ha sido un pase milimétrico Lo bajó con el pecho Una gran intervención del portero Aunque yo creo que la defensa le vendió Fue tan buena como pareció Magnífica parada Parada Consiguió despejar con la puntita de los dedos Excelente intervención Excelente parada Buena jugada del portero Robó el balón de los pies del delantero Sí Se ha jugado el tipo Pero la ha cogido Batistuta Ortega Detuvo Tapia No es la parada más fácil Que tenga que hacer hoy Perdió el balón Para bien el balón Oh Dios mío Dios mío El portero ha tenido la culpa Qué mala suerte de empujar el balón dentro de su portería Parece absolutamente desesperado No creo que el portero tenga la culpa La defensa dejó el camino libre 5-1 Y esperamos que lleguen más goles Una gran salida No se equivocó Controla con el pecho Paralón Qué gran parada con la puntita de los dedos Qué bien lo hizo No crees Manolo Qué parada Gran colocación del portero El balón parecía volar directo a gol Manolo Es una parada extraordinaria Almeida Despeja el peligro Finaliza un partido muy movido Con el marcador 5-1 Fue el típico partido Que uno no quiere que acabe nunca Excepto eso sí Como no Para el portero No creo que el portero sepa lo que ha pasado Manolo Jugó bien pero encajó 5 goles Paralón